Es uno de los productores musicales más reconocidos en este momento a nivel mundial Cheche Alara es uno de los productores musicales más reconocidos en este momento a nivel mundial Ha sido director musical de varias giras de conciertos de American Idol, dirigió cinco veces los premios Grammy Latinos También ha sido el encargado de que todo saliera perfecto en varios episodios de Dancing with the Stars de Tonight Show Y trabajando en las giras y la grabación de los discos de artistas como Christina Aguilera, Pink, Thalia y Lady Gaga Alara ha actuado como productor y director musical de Natalia Lafourcade y ha tocado los teclados del CDMX de Lafourcade Música de la Ciudad de México en octubre de 2017 Fue nominado para el premio Grammy Latino al álbum del año en la decimoctava edición de los premios Grammy Latinos Por su producción de Musas de Lafourcade, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos Y en noviembre del mismo año, ganó el Grammy de las Musas en los premios Grammy Latinos Este año, el argentino que no ha parado de recolectar éxitos a lo largo de su carrera Será el director musical de la 61ª edición anual de los premios Grammy Compartiendo la alegría y el orgullo que el premio más importante de la música a nivel mundial le ha otorgado Cheche Alara compartió con sus fans, un emotivo mensaje Hoy es el día Día del Grammy de la Academia de Grabación Estoy muy, muy feliz y verdaderamente agradecido por todas las cosas hermosas que se han alineado para el día Primero, es un honor y un placer ser el productor y director musical del 61º Grammy Premiere Show Por favor visite www.grammy.com para ver este increíble programa Esta parte del día de los Grammy es donde se otorgan alrededor de 80 categorías de premios Grammy Esta porción no es televisada, así que usted tiene que ir a www.grammy.com para verla El espectáculo comenzará exactamente a las 12 y 30 del mediodía a las 3 y 30 de la tarde ni, 5 y 30 de la tarde Buenos Aires, 8 y 30 de la tarde Europa Tenemos actuaciones increíbles y soy muy afortunado de tener algunos de los mejores músicos del mundo en mi banda Muy pronto haré un post separado sobre este equipo de ensueño Y tendremos actuaciones musicales de la increíble Notas musicales Sincera, de mi hermana 2 de mi otra hermana Estos son dos proyectos que han traído mucha alegría a mi corazón Además, el increíble álbum MarrobaBarbaraStrayStrayStraySand en el que he tocado y hecho programación musical está nominado como, mejor pop tradicional Este es un domingo muy ocupado y alegre Mi esposa, mi hijo y mis padres estarán entre el público y eso significa todo, para mí Gracias a toda mi familia, amigos y compañeros músicos por todo su amor y apoyo No es el único hispano que participará del gran evento de la música ya que en la terna de Best Latin Pop Album Entre los nominados se encuentran Prometo, Pablo Alboran Sincera, Claudia Bran Musas Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos Vol. 2 Natalia Lafourcade Dos de la madrugada Raquel Sofía Vives Carlos Vives Para poder competir en esta categoría los álbumes deben Contener al menos un 51% de tiempo de reproducción, en español En esta importante categoría, Alara ha sido el productor de dos de los álbumes nominados El de Claudia Brandt de Argentina y el de Natalia Lafourcade de México Alara también ha trabajado en una variedad y numerosos álbumes Incluyendo, Habitame Siempre de Thalía Nacido así por Lady Gaga Americano Nacido así El remix Luna Llena de Mariana Ochoa American Idol Temporada 5 En Cores Glee The Music Temporada 4 Vol. 1 Uno por el elenco de la serie de televisión musical americana Glee MTV Amplagues de Alejandro Sanz Otra historia de Cenicienta Como escritor de la obra Valentins Dance Tango Primera fila Álbum Thalía De Thalía Interpretación Concierto de Cristina Aguilera ¡Suscríbete al canal!